Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien en esta mañana. Ya son las 7.53 minutos, en unos segundos las 7.54. Y hace bastante frío en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vemos las condiciones actuales. 10 grados en el centro de la ciudad, solamente 5 en el aeropuerto y en toda la periferia es un poquito más frío, así que si estás por salir de casa, sal bien abrigado. Tenemos solamente 8 grados de sensación térmica y 85% de humedad. Vemos ahora sí en la imagen de satélite el sistema frontal número 25 es el que está ocasionando estas bajas temperaturas, sobre todo en el norte de la República. Es impulsado por una masa de aire frío y las temperaturas se esperan congelantes en el noroeste del país. En las zonas montañosas se presentan por debajo de los 0 grados, así que hay que tomar precauciones. Y conforme vaya avanzando este sistema frontal, estará refrescando nuevamente las temperaturas aquí en el estado de Jalisco. Aún más bajas se esperan los próximos días para que vayas tomando precauciones. Como vemos también, continúa el cielo despejado en el occidente del país. Para Aguascalientes, León y Morelia la presencia de escasa novosidad, pero libre de lluvia. Y vemos las temperaturas por la tarde, se quedan los 26 para Aguascalientes. Sacatecas 25 amaneciendo solamente con 8 el día de mañana. Guanajuato una mínima de 7, Morelia, Michoacán una mínima de 9. Y Paratepic, Nayarit, alcanzan 29 por la tarde con una mínima de 15 para el día de mañana. Aquí en el estado de Jalisco continuará también el cielo despejado. Temperaturas un poquito cálidas, las vemos en Coloclán de 25, pero una mínima bastante fría de 6. Una mañana también baja en Lagos de Moreno de 4. Ciudad Guzmán una mínima de 8 y una máxima de 24. Aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura estará subiendo a los 26 grados. Al anochecer desciende a los 15. Y los próximos días notamos un nuevo descenso en las temperaturas, por lo que te comentaba, el paso del sistema frontal número 25 estará dejando una mínima de 7 para el día viernes aquí en la ciudad para que te abrigues muy bien. Hay más información, continúe con nosotros aquí en Noticias Jerez.